En realidad, poco más podemos decir de Repsol que no hayamos comentado meses atrás. De hecho, este título dio señal de compra en su día, una vez el precio soltaba por encima de la resistencia de los 9,20 euros, ajustada a la serie de precios a todos los dividendos repartidos, y hasta el día de hoy. Desde entonces, y sin hacer mucho ruido, lo tenemos dibujando impegables mínimos y máximos crecientes, definiciones de tendencia alcista, dentro de un canal que aparece trazado con tiralíneas. Así, tras apoyarse por última vez en la base del mismo, allá por diciembre, ha salido con renomada energía el alza, y todo apunta a que más pronto que tarde, con sus lógicas correcciones contra tendencia, ponga a prueba la parte superior del canal, que coincide con los máximos de abril de 2015, en los 16,50 euros.